¡Suscríbete! 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 invitada en esta amable casa. ¿Hace tanto tiempo que vivís en esta casa? Antes de construirla, mis antepasados ya vivían en este lugar y los amos les dejaron que se quedaran a vivir con ellos. Y desde entonces os proporcionan los alimentos. Es increíble. Siempre lo han hecho, pero ahora a mi amo lo han raptado unos indeseables. ¿Te refieres al señor Bonancier? Sí, pobrecillo, a él me refiero exactamente. Desde que desapareció el señor Bonancier nadie se ocupa de mí, nadie me da de comer, voy a morirme de hambre. ¿Has oído eso, Blanchet? Sí, creo que sabe más de lo que le han enseñado. ¿Por qué lo dices? Conozco a estos tipos. Comprendo. A propósito, todavía no nos has dicho cómo te llamas. Tienes razón, me presentaré, me llamo Pom. Yo D'Artagnan. Muy bien, Pom, todos podemos encontrarnos en apuros en cualquier momento y nuestro deber es ayudarnos los unos a los otros, así que te invito a comer. Muchas gracias, acepto tu invitación porque me has caído muy bien. Comeré hasta reventar. Ya lo has oído, Blanchet. Trae lo que hallo por ahí. Nuestro invitado está hambriento. Sí, señor. Comer es un gran placer. Todos a la mesa. Oye, Blanchet, busca bien, tráete todo, que no se te olvide nada. Tienes razón, Blanchet, eres un desvergonzado. Perdón, no te he oído, decías algo. Nada, nada. Señor, ¿qué te echo yo para que me castigues de este modo? Vosotros dos, apostaos allí en frente. Vosotros, vigilados callejones de atrás. Cuida del caballo. Sí, señor. Tú quédate aquí en la entrada y ten los ojos bien abiertos. Tú y yo vamos arriba. Haremos un registro. Blanchet, parece que han abierto la puerta. Anda, ve a ver si ha vuelto Juliet. Sí, señor. Y espera un momento, Blanchet, ¿eh? Debemos tener mucha precaución después de lo ocurrido a Juliet y al señor Borancier. Has de tener cuidado, D'Artacan. Iré yo a ver quién es. D'Artacan, en la habitación de Juliet hay dos tipos que jamás había visto en mi vida. ¿En la habitación de Juliet? Pum, descríbemelos. Uno de ellos parece un caballero con bigote negro y mal encarado. El otro es un tipo vulgar. ¿Un bigote negro? Seguro que es ese maldito intrigante. ¿Qué estará buscando? Pum, quisiera verlos yo también. Bien. Tú no puedes entrar por este agujero. Ahora que recuerdo, levanta esa trampilla. ¿Te refieres a esto? Claro, no hay otra. Eso es. Bien, ya está abierta. Comunica con el techo de abajo. Blanchet, Pum y yo vamos a ver quiénes son y qué es lo que están haciendo en la habitación de Juliet. Sal por detrás de la casa y avisa a los tres mosqueperros de lo que está pasando. Y que vengan cuanto antes, ¿de acuerdo? Así lo haré y vos tened cuidado. Sígueme, la habitación de Juliet está en aquella dirección. ¿Qué has con una telaraña? Para desplazarte por estos sitios sin tropezar con nada, lo mejor es que vayas muy agachado. Fíjate en mí. Muy bien. Aquí es. ¿Aún no has encontrado nada sospechoso? No, señor. Yo no veo nada extraño. Todos son ropas y vestidos femeninos. Esa jovencita es muy lista, pero no sospechará que la estamos esperando en su casa. Ese del bigote negro es el bribón que me imaginaba. Pero si ha venido aquí, eso significa que no tiene a Juliet y que está libre. ¿Y quién es ese bigote negro? Ese es el malvado que raptó a Juliet y no sé por qué motivo. Ah, sí. ¿Qué será lo que buscan con tanto interés? Están removiendo todo el arcón. Ese canalla no respeta ni la ropa de una dama. Te prometo que te acordarás de esto. Nos ha oído. Chuchu, chuchu, chuchu. Ese techo está lleno de ratones. Oye, imitas muy bien a los ratones. Pareces tonto. Deja ya de registrar y estate quieto. Sí, señor. Será mejor que nos marchemos. Vamos. Descubrí tus intenciones. Ahora podemos estar tranquilos. No me imagino qué es lo que pretenden esos bandidos. Han tendido una trampa. ¿Una trampa, dices? ¿Y para qué iban a hacer una cosa semejante? ¡Pom! Despierta de una vez, jovencito, que aún estás dormido. ¿Para qué iban a atender una trampa si no para cazar a alguien? ¿Pero a quién? Es que todavía no te has enterado. Están esperando en la habitación de Juliet para capturarla en cuanto vuelva. Ya entiendo. ¿Y entonces cuando Juliet regrese? Por fin te has dado cuenta. Y es más, estoy seguro de que todas las calles de alrededor estarán vigiladas. Tengo que hacer algo. Si no, Juliet está perdida. Voy a echarlos ahora mismo de esta casa. Cálmate. Con eso no conseguirías nada. Aunque lograras derrotar a esos dos, aún quedarían los de afuera. ¿No lo comprendes? Sí, Pom. Tienes razón. ¿Y otra cosa? ¿Crees que el del bigote negro sabe que tú vives en esta casa? Pues no podría asegurarte ni que sí ni que no. Widmer, el jefe de la guardia del cardenal, sí. Pero este me imagino que no lo sabe. Pues yo sí estoy seguro de que no. Si lo supiese, no hubiera venido a tu casa a atenderle una trampa a Juliet. No creo que sea tan tonto como para arriesgarse a eso. Si quieres ayudar a Juliet, debes usar la cabeza. Aprende a razonar. Pobre Juliet. ¿Dónde se encontrará en estos momentos? Dejad la puerta abierta y si alguien trata de entrar, aprestadlo. Sea el que sea. Quiero saber quién frecuenta esta casa y qué es lo que hace. Yo no tardaré en volver. Se cree que es muy inteligente. Ahora es el momento. ¡Qué juego tan sucio! Son unos cobardes. Dartacan, tenemos una ventaja sobre ellos y es que nosotros conocemos sus planes. Nosotros sí, pero si Juliet regresa ahora sin saber que están esperándola, está perdida. Sí, eso es verdad. A Juliet nunca se le ocurrirá pensar que es precisamente en su propia casa donde le han preparado una trampa. No tenemos más remedio que localizar a Juliet antes de que se le ocurra volver a casa. ¡Juliet! Sí, no cabe duda de que es ella. ¡Sortadme! ¡Sortadme! La habrán llevado a su habitación. Vamos a ver qué pasa. Sí. ¡Borre! ¡Vamos! ¡Tranquilizaos, fidecilla! ¡Dejadme ver vuestra cara! ¡Estaba seguro! ¡Es Juliet! ¡Yo también! ¡Vamos a salvarla! ¡Andando! ¡Ajá! ¡Así no me reconocerán! ¿Qué te parece? ¡Estoy guapa! ¡Magnífico! Parece ser que estoy atractiva. ¡Muy bien! ¿Hay alguien en la casa? ¡Ya sé! ¡Soy yo! ¡Widdy Bear! No trates de engañarnos. Conocemos muy bien a nuestro jefe, el Capitán Widdy Bear. ¿Habéis olvidado la cara y la voz de vuestro jefe, imbéciles? ¡Ja, ja, ja! ¡Pintado así vuestra cara parece un cuadro, Capitán! ¡Estúpido! Es un disfraz para que no me reconozcan. ¡Soltadme! Lo sentimos mucho, Capitán, pero tenemos órdenes del Conde de Rochefort de apresar a todo el mundo que entre en esta casa, sea el que sea. ¡Vosotros no tenéis que obedecer las órdenes del Conde de Rochefort! ¡Tú mismo acabas de decirlo! ¡Soy vuestro Capitán! Si fuerais nuestro Capitán, estaríais al servicio directo de su eminencia. ¡Y no lo estáis! ¡Habéis caído en desgracia, señor Widdy Bear! ¡Os juro que me pagaréis esta humillación con vuestra propia vida! ¡Callaos de una vez! ¡Pero entradle! ¡Uy! ¡Qué golpe! ¿Pero qué es eso? ¡Ya te tengo! ¡Con permiso! ¡Vamos! ¡¿A qué esperáis? ¡Cogerle inmediatamente! ¡Juliet! ¡Tartacán! ¡Voy a matarte, jovencita! ¡Esto se está poniendo muy feo! ¡Ya los tenemos aquí a todos! ¡Juliet! ¡No te separes de mí ni un solo momento! ¡Muy bien! ¡No me gustaría verlo! ¡Sidartacán maneja la espada como la cabeza está perdido! ¡Ay! 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 ¡Venid aquí, cobardes! ¡Os enseñaré a respetar a una señorita! Atentos, le atacaremos todos a la vez. ¡Yaaah! ¡Ay! ¡Este D'Artakan es un terremoto! ¡Cuidado, que se escapa! ¡Juliet, rápido! ¿No tiene otra salida a esta habitación? No la hay. ¡Salvo esta ventana! ¿A qué esperas? ¡Intenta escapar por la ventana! ¡Es peligroso, pero lo intentaré! ¡Es noble! ¡Es noble! ¿Estás bien? ¡Juliet, contéstame! ¡Sí, estoy bien, D'Artakan! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro, socorro! ¡Ayúdame, D'Artakan! ¡No puedo más! ¡Me despido de ti! ¡Adiós, Nartacán! ¡Juliet! ¡Juliet! ¡Hola! ¡Juliet! ¡Ah! ¡Maldito Widimer! ¡Soltadme, canalla! ¡Soltadme, nillo! ¡Soltadme, maldito ribón! ¡Widimer, suéltala! ¡Ni lo sueñes, Nartacán! Voy a llamársela a alguien que sabrá recompensar mi trabajo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No resisto más! ¡Vaya, he tenido suerte! ¡Soltaos! ¡Soltaos! ¡Widimer, deja libre a Juliet! ¡Enseguida! ¡Escúchame que trece! ¡Si no sueltas la espada, la mato! ¡En mi vida he conocido a nadie tan despreciable! ¡Tú has vencido! ¡Ya está! ¡Y ahora suelta inmediatamente a Juliet! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensabas que la iba a soltar! ¡Esta jovencita encantadora tiene mucho valor para mí! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Eh! ¡Si son amis, dogos y pontos! ¡Gracias, Planchet! ¡Widimer! ¡No sabía que tuvierais esa afición tan ridícula de disfrazaros! ¡Ahora soltad a Juliet! ¡Siempre tenéis que ser vosotros los que estropeéis mis planes! ¡Juliet! ¡Juliet! ¡Te encuentras bien! ¡Dime, Juliet! ¿Estás herida, Juliet? ¡Ay! ¡Me... me encuentro perfectamente, Gartacán! ¡Juliet! ¿Qué te pasa? ¡Escuchad! ¡No creáis que me doy por vencido tan fácilmente! ¡Me vengaré de vosotros! ¡Como me llamo, Uy, dimer, que me vengaré! ¡He vuelto demasiado tarde! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Volved al cuartel antes de que nos arrepintamos y os matemos a todos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Juliet! ¡Despierta! ¡Juliet! ¡Despiértate, por favor! ¡Dartacán! ¡Mi héroe! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Dartacán! ¿Qué te ocurre, Dartacán? ¿Qué? ¡Se ha desmayado! ¡Debe estar herido, Dartacán! ¿Qué te pasa? ¡Escucha, soy yo! ¡Despierta, soy Juliet! ¡Juliet! ¡Juliet! ¡Qué feliz soy! Jovencitos, ya está bien de tanta demostración de cariño. Estamos aquí, dejadlo para mejor ocasión. Juliet ha escapado de las garras de Widdy Bear, pero ha caído en las de Dartacán. Dartacán es capaz de combatir con un regimiento sin desfallecer, pero es incapaz de resistir un abrazo de su adorada Juliet sin desmayarse. Las intrigas del cardenal siguen dominando la vida de nuestros héroes. Juliet, por servir fielmente a la reina Ana, y Dartacán, por amor hacia Juliet, son el centro de atención del cardenal Richelieu y del conde de Rochefort. La astucia de Pontos logrará que Dartacán no caiga prisionero de la guardia del cardenal Richelieu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!